A la Maletito para Nueva York, a la TV, Rosado TV, allá en Nueva York, en el 46 ¿Qué es lo que hay? Incendido rumbo al Carnaval de Bolón Oscuro en la Wendy Glass Club A partir del jueves 7, con las mujeres orquesta y las mujeres del grupo de Bolón Cruz Allá en Nueva York, Neki, producción en la casa Neki, mi pana, mira, mira, ¿qué me puso bonito? Mira mi pelo, mira No, allá en el 186 se animó a la Wendy Glass Club A que sepa, yo me tomo así, oye, el viernes tenemos una actividad buenísima allá en Wendy Glass Club Sí, sí, tenemos al cumpleaños de Johnny Ventura, tocándose Zapil, la Nueva Escuela, Johnny Ventura Pero arrancamos el jueves, el día 7, con Sergio Vargas Después seguimos el sábado, con Wasi, cerramos el domingo ¿Eso de Bonao Cruz? Claro, Bonao Cruz activo, el quinto festival que cerramos en la mañana ¿Y la fiesta del viernes? Es el cumpleaños de Johnny Ventura, pero Bonao Cruz lo está preparando ¡Claro, mi pana! Y estamos apoyando el grupo de... Bonao Cruz en la casa Ya tú sabes, ¡Fuaza!